Charito Calvachi Mateico Bienvenidos amigos a otro programa de Entre Nosotras, un programa de las vidas impresionantes de los inmigrantes. Yo soy Charito Calvachi Mateico. Yo soy Carla Guerrón Montero y estoy muy feliz de estar de vuelta en este maravilloso programa. Yo soy doctora en Antropología Cultural y Aplicada y trabajo como profesora titular en la Universidad de Delaware. Uno de mis campos de investigación es el estudio de qué significan los términos raza y etnicidad en la práctica en la vida de los latinoamericanos. Por eso nuestro programa refleja de manera práctica sus vidas y esos términos teóricos. Ustedes lo hacen realidad, ¿verdad Carlita? Amigos, yo soy la presidenta de la coalición Votamos We Vote, dedicada a involucrar cívicamente a la comunidad latina hispana en todos los aspectos importantes de esta democracia para que se sienta su participación, su poder político y su poder cultural, junto al de todas las demás etnias que hacen este país. Y tenemos ahora que votar y votar, conociendo nuestros derechos, que pertenece a todos los seres humanos y en relación a las elecciones venideras de noviembre 8. Como profesional, yo trabajo en el campo de la justicia restaurativa, promoviendo diálogos de respeto para satisfacer las necesidades humanas de aquellos afectados por crimen a través de diálogos que les ayuda a enmendar el mal y sanar las heridas del crimen. Así es, mi charito querida, y tú has realizado este trabajo por años, por décadas, con enorme amor y dedicación. Este es un programa, queridos amigos de la coalición Votamos We Vote, y por tanto queremos agradecer a uno de sus miembros y auspiciadores, ACLU de Delaware, al Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle, al Fondo Arch Cannon, al Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware, la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa, y por supuesto la ZMX 93.9 FM por apoyarnos para que lleguemos a sus hogares. Para que les ofrezcamos un espacio para todas aquellas personas que hemos venido de América Latina por una u otra razón, en busca de oportunidades que posiblemente no estaban disponibles en nuestros países de origen. Para eso estamos aquí, para crear este espacio que nos permite conocernos e inspirarnos. Es verdad, porque entre nosotras trae historias vivas. Así es que les invitamos a que respiren con profundidad, abran su corazón y veamos cómo nosotros, en nuestra comunidad, somos los protagonistas de nuestra propia narrativa. Y es la voz de ustedes la que, como dijo Carlita, consuela, alienta, inspira solidaridad. Y sobre todo para las elecciones de noviembre 8 que se avecinan, y los latinos hispanos nos movilizaremos para votar o llevar a nuestros seres queridos a los recintos de votación porque ellos serán nuestra voz. Los inmigrantes que no pueden votar sí tienen una voz, y esa voz es todos aquellos jovencitos que ya tienen 18 años ciudadanos de Estados Unidos, nuestros hijos, nuestros sobrinos, y también todos aquellos a quienes les importamos. Si nos están viendo en la ZMX 93.9 FM Facebook Live, déjenos saber qué es lo que les gusta de este segmento, qué temas quisieran que exploremos, y también si ustedes quieren venir a ser entrevistadas aquí en Entre Nosotros. Así es, Charito, querida. Y ahora tenemos el momento especial de dar la bienvenida a una mujer maravillosa, Jasmine Buque, que prefiere que le llamemos Ruby, ¿verdad? Es preferible, es preferible. Vamos a usar el término, entonces, Ruby. Bienvenida, Ruby, a nuestro programa. De nuevo, es un placer enorme tenerte con nosotros. Y como hacemos siempre con nuestros invitados, queremos comenzar pidiéndote que nos cuentes un poquito de tu historia, de tu trayectoria, desde cuando eras niña hasta tu llegada aquí a los Estados Unidos. Y bienvenida nuevamente. Wow, la verdad es que para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy en este bonito programa que se llama Entre Nosotras. Mi nombre real es Ruby Rosales. Mi nombre artístico es Jasmine Buque, que es el que he usado por varios años ya, al cual ya también ya me he acostumbrado. Mi historia es muy breve, pero creo que es una de las historias más bonitas que pudiera yo contar, ya que es parte de mi vida, de mi infancia, y también pues es parte de mi esencia como mujer. Primero que nada, quiero darle las gracias a ustedes por haberme invitado a este bonito programa que se llama Entre Nosotras. Y también muchísimas gracias a la ZMX Radio 93.9 FM y 280 AM, y a todas las personas que sintonizan, que ven y que siguen este programa durante todos los días. Yo soy originaria de Tenancingo, Estado de México. La verdad, como dijeron por ahí, soy de un pueblito donde en esas mañanas respiras aire puro y no se compara con nada. Yo emigré a este país a los seis o siete años de edad, sin saber obviamente una sola frase de inglés. Entonces emigré la primera vez como cualquier otra persona, cruzando, vamos a decirlo como tiene que ser, cruzando por el cerro, con una tía que nos hizo favor de traernos. Y creo que todas las facetas de mi vida que he vivido han dejado una enseñanza muy bonita. Desde que llegué a este país sin hablar un solo idioma, al principio pudiéramos haber pensado que fue una de las peores cosas que nos pueden pasar, porque somos niños, vivimos esas cosas, no hablamos el idioma, sufrimos de bullying, sufrimos mucho porque nos hacen sentir como bichos raros, pero la verdad creo que conforme fueron pasando los años, fue un bien para mí el no haber sabido siquiera una sola palabra, porque mediante a eso puede agarrar tanto el acento, la costumbre, adaptarme a la gente. Yo cuando llegué la primera vez, llegué a Los Ángeles, California, no fue una vida muy bonita, pero pues gracias a Dios siempre he tenido una madre y pues un papá. Nosotros siempre quisieron que nosotros viviéramos bien y estuviéramos bien. Entonces, como a la edad de lo que viene siendo unos 10 años, emigramos para el estado de Delaware, en el principio fue algo muy difícil, el clima primero que nada que es totalmente diferente a California, pero a todos se acostumbra uno y a todos se adapta uno. Conforme fueron pasando los años de lo que viene siendo la middle school, la high school y ya después transicionar a matrimonio, soy madre de tres hijos hermosos que le doy gracias a Dios. Tengo una hija ya casi de 25 años, un hijo de 23 y una pequeña de 8 años, que puedo decir que son mi vida, llenan mi alma y mi corazón y son mi inspiración de todos los días. Por varios años fui dueña de negocio junto con mi madre, abriendo una tienda mexicana para empezar y quiero contarles una anécdota de esa tienda mexicana porque es una de las anécdotas que me enorgullece mucho. La primera vez que nosotros pasamos por una avenida muy conocida que es el área de la Kirkwood Highway aquí en Wilmington, Delaware, de repente vimos un local vacío y fue de mi mamá y dijo, ¿sabes qué? Vamos a pasar a ese lugar y vamos a pedir información de cuánto están pidiendo de renta. Pasamos, preguntamos, la persona era una persona de Corea y dijo, ¿qué negocio van a poner? Dijo mi mamá, tú dile que vamos a vender fruta, pero te quiero decir con esto que todo le salió de la mente en ese momento, no teníamos un plan, no habíamos planificado, no habíamos dicho vamos a hacer esto. Simplemente pasamos, vimos el local, agarramos el local, iniciamos vendiendo tres o cuatro cajas de fruta. A la semana todo se nos echaba a perder y volvíamos a iniciar y luego todo se nos echaba a perder porque no teníamos el equipo, no teníamos refrigeradores, no teníamos todo lo que se necesita para poder mantener la fruta fresca. Entonces teníamos que irla tirando, irla tirando. Con esto te quiero decir que en base a la perseverancia y al no darnos por vencidas, esa tienda mexicana fue una de las mejores tiendas mexicanas que tuvimos aquí en el área. La tienda creció mucho y la tienda, gracias a Dios, dio para poder abrir y adquirir otro tipo de negocios. Una de las cosas que me deja en enseñanza y que agradezco infinitamente a mi madre es que es una de las personas que no se da por vencida, que es una de las personas que siempre tiene visión y que siempre quiere sobresalir más que nada. En este país muchos de nosotros tenemos los sueños, soñamos que queremos adquirir algo, pero creo que para poder lograrlo tenemos que tener visión, tenemos que tener esa tenacidad que se necesita para poder crecer. Veo a muchas personas y a muchas mujeres que han iniciado sus negocios desde casa, por ejemplo, después de la pandemia, empezaron haciendo empanadas, haciendo pasteles, haciendo decoraciones y gracias a Dios ahora han emprendido, ahora han abierto sus negocios, ahora son dueñas de su propia línea de productos. Entonces creo que la verdad como mujeres cada una de las cosas que nos ponemos en meta por lo regular siempre las logramos. Y si hablamos en el ámbito, si estamos hablando, ese fue en el ámbito de negocio, te quiero compartir ahora el ámbito. Yo siempre lo he llamado como la historia de amor. Para mí esa fue una historia de amor. Para mí el mundo radial fue una historia de amor y creo que fue la historia más bonita y más bella que yo pude y voy a poder contar. Incluso creo que hasta la voy a plasmar en un libro para que quede ahí porque a veces nunca te imaginas las oportunidades que la vida te va a dar o las puertas que se te van a abrir hasta que ya estás adentro y dices ¡Ay, caray! Nunca me imaginé que esto pudo haber sido para mí o nunca me imaginé que yo pude haber tenido este talento tan bonito para poder desarrollar. Te voy a platicar un poquito sobre esa historia de amor que se reduce en el mundo radial. Y la verdad creo que cuando yo inicié en radio ante el nerviosismo, el tal vez puedo, no puedo, creo que las cosas siempre se fueron dando a través de personas que primero que nada pienso yo que fueron personas que creyeron en mí para poder darme la oportunidad. Dos, creo que como dijeran por ahí, fui un diamante en bruto que alguien fue puliendo poco a poco hasta darle esa forma que quería o hasta darle esa esencia que se necesitaba. La verdad es que el mundo radial es uno de los medios más bonitos que pueda existir. Poco a poco, conforme inicié en radio, conforme se me fue dando la oportunidad de poder estar en ese mundo tan bonito, pude descubrir muchas cosas. Una de ellas, el gran potencial que tenemos nosotros como medios de comunicación, en este caso locutores, de la palabra, de poder o levantar a una persona o bajarle la autoestima a una persona. Son cientas y cientas las personas que te llaman a una cabina radial y primero que nada, obviamente te saludan, pero te terminan contando siempre su historia, siempre te terminan contando su historia, sus problemas, lo que han pasado, lo que están viviendo. Y creo que todo aquel que es medio de comunicación y que tiene esa voz de convocatoria y que tiene esa fuerza para poder hablar a través de un micrófono, yo siempre lo he comparado como que tiene un tesoro en las manos. El tesoro es, como te digo, levantar, edificar o tumbar a una persona. Creo que el medio de comunicación es algo muy importante, pero también creo que cada una de las personas que tiene un trabajo tiene primero que pensar realmente es lo que quieres, realmente es para lo que estás hecho. Yo siempre he comparado trabajar en radio con una historia de amor porque desde un principio que yo inicié en radio fue por amor. Siempre fue con esa intención de voy a ser mejor por amor, voy a ser mejor porque quiero que alguien se sienta orgulloso de mí, quiero que alguien se sienta satisfecho de mí. Y gracias a Dios, y en esto le doy gracias, por supuesto, primero que nada, antemano le voy a dar gracias a mi compañero, Vladimir Rosales, porque creo que fue uno de mis mejores maestros que pude haber tenido, y antes de todo mi amigo, antes que nada, y creo que los consejos, los conocimientos y la experiencia que alguien te transmite o que alguien te pasa, siempre te van a quedar y siempre te van a servir en un futuro. En este caso, pues a mí, que gracias a que perdí, como dijeron por ahí, perdí el miedo al micrófono, perdí el miedo al público, perdí el miedo a muchas cosas, ahora me he podido realizar en muchos otros ámbitos. Tal vez más adelante se abra una puerta que estoy esperando y sé que me va a beneficiar, pero le doy gracias a la trayectoria que he tenido. Y yo quiero inspirar a todas esas mujeres, a todos esos hombres, niños, jovencitos que están queriendo emprender, por ejemplo, como medio de comunicación, creo que es muy importante, creo que nos hace falta y debemos de aprender, como dicen por ahí, de los grandes para poder seguir adelante y a todas esas mujeres que en algún momento sienten que no están hechas para algo, todas estamos hechas para algo y todas tenemos algo que dar. Simplemente, tal vez hay que saber dirigirnos con la persona correcta o con las personas que nos pueden abrir esas puertas. Así es que Charito, te agradezco de todo corazón, Carlita, te agradezco de todo corazón por haberme tenido en este programa y siempre lo he dicho de una manera u otra, soy de radio y me tiene que pausar y me tiene que decir, espérate, 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 déjate, pregunto. Pero bueno, quiero decirte esto, que cuando yo te conocí a ti con Vladimir, yo estaba en la lucha de la Comisión Hispana por lograr las licencias de manejo y quién me sorprende con su apoyo si no eran ustedes dos, asomando siempre en el Palacio Legislativo. Y entonces yo trataba de conocerles porque me encantó tener la compañía, la presencia, yo siempre, estaban ustedes al lado mío y cuando comprendí que ustedes están en la radio, yo digo, son de la radio y se pasan el tiempo aquí, donde está la acción para ver la historia, para contar la historia y para decir, nosotros como seres humanos, como ciudadanos, estamos aquí para apoyar esto que era gigante, de que las personas sin documentos puedan tener licencia. Así es que lo que yo veo es que había esa energía de ustedes dos de que le importa a la comunidad, de lo que está pasando en la comunidad, ustedes quieren estar ahí con ellos, con nosotros. Ese era mi sentimiento siempre y sigue siendo y se me ha quedado siempre en recuerdo. ¿Te acuerdas de esos momentos tú? Claro que me acuerdo de esos momentos y para toda la gente que está sintonizando y que está escuchando 93.9 FM y que nos está viendo a través de cualquiera que sean las plataformas, Facebook Live o cualquier vía que sea, creo que siempre ha quedado muy claro y siempre lo hemos plasmado que él y yo siempre fuimos del público, siempre fuimos de nuestra gente, creo que venimos, ahora sí como dicen, venimos de lugares donde no teníamos absolutamente nada y crecimos y crecimos en base a ellos, ellos nos hicieron crecer, la gente, el apoyo de la gente es quien te hace crecer y creo que no hay cosa más bonita que poder sentir el amor y el cariño de la gente y te quiero decir algo, o sea, cada una de las cosas que se hacen son impulsadas por ellos, ellos son nuestra motivación de todas las mañanas, ellos son nuestra motivación del día con día, si estamos hablando del ser humano, si estamos hablando con Rubí Rosales en esta mañana, yo te puedo decir que no lo voy a comparar como que somos una carátula porque no es así, cada uno de nosotros tenemos nuestra esencia y nuestra verdad al momento de abrir un micrófono, pero sí podemos pasar a hacerlo porque tú sabes perfectamente bien que a veces tenemos nuestros propios problemas, nuestras propias cosas, a veces hemos llorado en nuestra propia cabina detrás de un micrófono y a los tres segundos tienes que abrir el micrófono y hacer de cuenta como que nada está pasando y hola, qué tal, buenos días y con esa sonrisa que te tiene que caracterizar para poder darle fuerza a los demás, pero en realidad quien nos da la fuerza son ellos, quien nos levanta son ellos, entonces ZMX Radio desde un principio creció y nació para la comunidad, ZMX Radio siempre tuvo el enfoque de ayudar a nuestra comunidad de no ver el signo de pesos, de no ver el signo de dólar, sino de ver al ser humano cómo podemos ayudar y cómo podemos servir porque primero que nada pues ante todo le servimos a un Dios maravilloso que sin Dios no somos nada y no seríamos nada sin Él, nosotros siempre hemos puesto a Dios sobre todas las cosas y primero que nada y no nos cabería para poder agradecerle a Dios, así es que nosotros siempre, siempre nos hemos debido a nuestra comunidad y a nuestra gente y claro que me acuerdo no solamente de eso, creo que hemos compartido contigo en muchos otros momentos en los cuales como dicen por ahí damos el todo por nuestra comunidad. claro, por ejemplo, el incendio de Laurel, ahí estuvieron ustedes y por eso me sorprendió cuando el gobernador no les mencionó a ustedes que fueron los primeros que estuvieron ahí con la lucha de noche con la gente y transmitiendo sobre eso y al otro día organizando desde nuestra comunidad el apoyo y a los y a los diferentes dueños de negocios para que ellos les den comidas e hicieron muchos encuentros de comida linda para poder sanarles de ese golpe profundo de perder todo lo que ellos perdieron. Así es, fíjate que ya que estás mencionando eso, tienes mucha razón, creo que ese día que se dio el incendio entre nosotros, entre, vamos a hablarlo con el permiso de él, entre Vladimir y yo, se dio un sentimiento muy, 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 muy bello, este, muy triste un sentimiento de tenemos que hacer algo de no podemos dejar que esta gente haya caído en la calle y sin nada y sabiendo que muchos de nosotros latinos o hispanos a veces no tenemos los mismos beneficios como los tiene un americano por racismo, por todo lo que nosotros ya conocemos que sucede en nuestra comunidad. La verdad, cuando ese incendio pasó y tú lo acabas de decir, sí, te voy a dar la palabra, el gobernador no nos mencionó en ningún momento y sí se siente un poquito de incomodidad y de coraje, porque dices tú, oye, caray, yo estuve ahí, yo hice todo, yo ayudé, pero, pero, aquí vamos a recalcar algo, que el mérito no, no lo queríamos llevar nosotros, el agradecimiento no, no lo queríamos llevar nosotros, porque nuestro agradecimiento vino del cielo y nuestro agradecimiento vino de Dios, porque toda esa gente que estuvo ahí, toda esa gente que abrazamos en los momentos más difíciles, Dios nos dio la oportunidad de ayudarles, Dios nos dio la oportunidad de brindarles un plato de comida, pero nos dio la oportunidad más maravillosa que puede existir, que es el poder orar con ellos, y yo te voy a platicar algo muy rápido que sucedió, una noche al momento de llevar el almuerzo, que gracias a que el almuerzo básicamente lo ponían anunciantes de la radio, gente que escucha la radio, por eso te digo, o sea, nosotros somos del público, nosotros somos de la radio, la gente que se anuncia es la que ayudó, la gente que escucha es la que ayudó, la gente que siempre estaba abrazados de la ZMX Radio es la que ayudó, entonces tal vez no tuvimos ese reconocimiento del gobernador que tiene un puesto muy alto aquí en gobierno, pero sí recibimos lo más importante y lo que queríamos que era nuestra gente, y una noche pudimos llevar almuerzo y gracias a esta fundación con la que estuvimos compartiendo, uno de ellos es pastor, entonces esa noche empezamos a orar por la comida, pero te voy a decir que se dio algo tan maravilloso porque todos, todos empezamos a unirnos en las manos, empezamos a orar y te voy a decir una cosa, no hubo una sola persona que no adorara a Dios en voz alta y no hubo una sola persona que no derramara una lágrima, cuando tú te puedes dar cuenta de esas cosas, tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que yo quería, esta es mi labor, esto es lo que me hace feliz, entonces yo te puedo decir que yo me siento agradecida, yo me siento agradecida plenamente por lo que se dio, por lo que sucedió y porque Dios nos utilizó y nos dio la oportunidad de poder servirle a esas personas, creo que a veces un papel no significa nada comparado al amor y al cariño que nos brinda la gente. Qué maravilla, qué lindo, qué lindo, nos traes estos recuerdos que no teníamos y que la gente tiene que conocer que ustedes le hicieron posible. A mí me encantaría qué es lo que va a hacer nuestra querida conocida Jasmine Booth, de corazón Ruby. ¿Para dónde vas? ¿Ahora dónde dónde está tu mira y todo lo que quieres hacer? Bueno, mira, este, hace un par de años me pusieron un marcapasos, yo tengo un marcapasos a mi corta edad, yo digo a mi corta edad aunque ya la tengo bien vivida, pero a mi corta edad tengo un marcapasos desde el momento que yo analicé que tenía un marcapasos porque los primeros años que me pusieron el marcapasos para mí como que todavía no ponía los pies en la tierra, como que todavía no analizaba lo importante que era mi vida, pero conforme han pasado los años y después de poder pasar por varios sustos que se pueden decir de que me siento mal, de que no me siento bien, de mis nervios, de mi marcapasos, pude lograr esa estabilidad, pude lograr conectar, pude lograr abrazarme de ese marcapasos y decirle tranquilízate, tenemos que vivir la vida y tenemos que vivirla juntos y tenemos que vivirla de la mano. De ahí en adelante creo que yo ya no planeo a futuro, creo que yo vivo el día, vivo el hoy y le sirvo a Dios más que nada y creo que ahora le voy a servir más y ahora las cosas que están en verdad son cosas que yo sé que Dios va a poner su mano. Por ahora trabajo en una oficina de abogados de inmigración, la cual me ha dado la oportunidad de poder crecer en este buffet de abogados y muy pronto voy a regresar a la escuela que está próximamente ya la semana que entra, pero también primeramente Dios viene algo en puerta para toda nuestra gente, para todos nuestros latinos el por el cual no se me ha permitido hablar todavía hasta que pues ya esté todo finalizado, tengamos el contrato pero si todo se va bien, se ve bien primeramente Dios a partir del mes de noviembre vamos a poder estar otra vez en medio de comunicación y vamos a poder seguir trabajando para nuestra gente. Yo lo único que pido siempre es una oportunidad y que Dios pues permita que mi talento no se quede guardadito en una caja sino que pueda seguir y yo quiero agradecerte te quiero agradecer Charito a lo largo del tiempo que he escuchado el programa y he escuchado historias de muchas mujeres emprendedoras de que todas las mujeres tenemos una historia te quiero agradecer de corazón y también quiero agradecerle por supuesto a Carla Carlita discúlpame creo que en esta vez no te he dejado casi hablar perdón cada vez que escucho sus historias me inspira de cada una de ellas el escuchar cómo llegaron a este país cómo han crecido cómo se han desenvuelto como madres cómo han podido lograr esa conexión de ser madre esposa hija hermana sobrina amiga y poder aún así crecer como personas creo que nunca es tarde nunca nunca es tarde para que usted pueda lograr sus metas y nunca va a ser tarde para lograr sus sueños lo único que tenemos que hacer es pues enfocarnos como dicen por ahí un libro de trabajo y ver qué es lo que quieres a dónde quieres llegar y qué tiempo te va a llegar para que puedas hacerlo así es que yo las invito a todas ustedes a que sigan no solamente soñando sino creciendo y por supuesto que sigan apoyando esta bonita emisora que es la ZMX Radio 93.9 FM y que sigan escuchando este bonito programa que es entre nosotras gracias gracias y qué bueno que con tu linda voz nos haces propaganda te agradecemos tanto porque en este tiempo tan corto nos has abierto un horizonte precioso de lo que una mujer puede hacer y no sabíamos tus retos de salud pero mira qué valiente eres que sigues adelante amigos queridos ella ha sido la famosa la conocida la querida la valiosa Jasmine Book que en verdad su nombre es Ruby y aquí en Entre Nosotros lo sabemos gracias junto a ti queremos también agradecer a la organización del CLU que es uno de los miembros de Votamos We Vote también el Comité de Justicia Inmigrante de la Iglesia Presbiteriana del Condado de Newcastle al Fondo que es auspiciador la Iniciativa Latina en Justicia Restaurativa el Departamento de Antropología de la Universidad de Delaware y como siempre la ZMX 93.9 FM por apoyarnos a que este programa llegue a todos ustedes y agradecemos a Karen Torres que quiere anunciar la necesidad de que haya funcionarios en los recintos para todo el estado de Delaware en las elecciones o sea que todavía pueden llamar a la radio y decir quiero ser parte trabajar un día les pagan 190 a 235 es buen pago y somos parte de la democracia así es que amigos con mucho cariño les vemos el jueves 11 de la próxima semana y les dejamos con una frase de la escritora y activista feminista Audrey Lord no son nuestras diferencias lo que nos divide sino la incapacidad de aceptar esas diferencias y tú nos has enseñado que sí podemos lograrlo muchas gracias hasta la vida muchas gracias entre nosotras entre nosotras está al aire todos los jueves de 11.30 de la mañana con Carla Guerrón y Charito Calvachi entre nosotras es a todos los jueves de 11.30 de la mañana